y vamos a escuchar a todos recuerden que hoy la presencia es el marido de los chambes el chamba la presencia es un amigo de chabrón y el señorero por supuesto la presencia de los pasos no están en antes esta actitud ya viene así que gente le dan una gran cerveza para hidratarse vamos a hablar todo el mundo que nadie se quedara sentado es un papalito un papalito muy sonado se llama el fondo al pasar Vamos a bailar al estreno de guitarras mágicas Chavalones Chavalones de Guerrero 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.